Para el Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, es un logro, o en parte logro, el hecho de que dos y medio millones de niños trabajen en México, logro de estas reformas estructurales que ha promovido en la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México. Dos y medio millones de niños tienen que trabajar en México. Bueno, si son logros o no, es muy subjetivo, señor Secretario. Me parece una tragedia que dos y medio millones de niños tengan que trabajar en México. Y por cierto, perdone que seamos tan malpensados y tan maquiavélicos, tomemos sus dos y medio millones de niños que trabajan en México para decir, miente Peña Nieto, el jefe de Navarrete Prida, cuando dice que a todos en general nos está yendo bien en México. Miente Peña Nieto, el presidente de mi país, cuando asegura que a pesar del mal humor social, el país va avanzando. Lo he dicho en más de una ocasión, un país que no provee lo básico para sus niños es un país que no puede avanzar. Los leo a través de nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. Y suscríbase para ver más videos con mis opiniones sin censura en nuestro canal de YouTube Sin Censura Media. Ahí también en nuestro canal de YouTube, Sin Censura Media, nos puede ver y escuchar todas las mañanas, en vivo y en directo, de lunes a viernes, de 8 a 12, tiempo del centro, de 9 a 1, tiempo del este, de 6 a 10 de la mañana, tiempo del pacífico. ¿Usted qué piensa? ¿Les aplaudimos? ¿Nos deberíamos de sentir orgullosos porque sólo, sólo dos y medio millones de niños, según los servidores públicos y los funcionarios en México, trabajan? Es una verdadera tragedia. Los niños deberían de estar preocupados por sus libros, por sus cuadernos, por sus juguetes y no por llevar de comer a la casa.